Hola, soy el palazo... Ingeniero. Justiciero. Ingeniero. Llama a leír. Palazo... It. Justiciero. Amigo de Bamba. El palazo... Payaso. Payaso. Justiciero. Está en todo. Y yo callate. Soy el palazo... El palazo. El palazo. Ya está. Derby. Soy el... El palazo. Soy el palazo Tony. ¿Toni? Sí. Y voy a explicar las funciones. Crecimiento y decrecimiento. Cuando tengo una función... La función puede ser... Creciente o decreciente. Bueno... Por ejemplo... esta funcióncilla. Bueno, esa función. Vamos a ver. Viene igual en rojo los intervalos donde crece. Crece desde aquí hasta aquí. Luego desde aquí hasta aquí. Y ahora en verde donde decrece. En los puntos donde cambia es máximos y mínimos. Pero primero yo pongo los intervalos. Intervalo de crecimiento. Crece desde menos 10 hasta menos 5. Unión. Uno. Siete. ¿Vale? Y decrece en el resto. Intervalo de decrecimiento. El corchete quiere decir que este número entra y este no. Siempre que pone uno entra, otro no. Uno entra, otro no. Decrecimiento. Decrece desde menos 5 hasta 1. Unión. Siete. Hasta 10. Y luego hay que decir los máximos y los mínimos. Esta función tiene dos máximos. Este es el máximo. Menos 5, 4. Y esto no es un intervalo. Esto representa un punto. X menos 5 y 4. Y el otro es. Uno, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete. Siete. Siete, ocho. Otro máximo. Y tiene un mínimo en. Uno. Menos ocho. Esta función. Tiene un máximo absoluto. ¿Habéis dado la diferencia entre absoluto y relativo o no? No, no. Bueno. Pues este es absoluto porque es más grande que este. Este es relativo. Este es el máximo en este casito. Pero hay puntos donde es mayor. Hay funciones que siempre son crecientes. Por ejemplo, la recta. Que ya la veremos el tema siguiente. Pueden ser crecientes siempre. O pueden ser decrecientes. Gampo bajo. El criterio. O. Que no lo he puesto. Una función puede ser constante. Como una función constante. Y yo. En la noticia que ha salido. Que espero que sea mentira. Del chapa que ha desconectado al abuelo para el chufar móvil. Que sea mentira. ¿Qué pasa por un número? Y... Pero que será broma. Digo yo. Vamos, no. Vamos. Yo me espero cualquier cosa ya del género humano. Venga. Otra cosa.